Por primera vez una entidad fuera de la pesca produce alevines en Granma. La agroindustrial de granos Fernando Echenique, que ya acumulaba experiencia en el engorde de peces, destina ahora varios estanques en la zona de Yucayo, perteneciente a la UEB, en la Gavina, para este tipo de producción. Hace cuatro meses sembraron aquí un millón de larvas y ahora cosechan los alevines para tributarlos a diferentes actores de la economía y ayudar a la empresa pesquera a desarrollar la actividad acuícola en la provincia. Es una experiencia nueva en la UEB, porque la producción fundamental de nosotros es la producción de semillas, pero hemos ido ganando en experiencia y nos da utilidad. Nosotros el millón de larvas nos costó 17 mil pesos y ya en las ventas que nosotros estamos haciendo nos va a dar un ingreso total de 82 mil pesos, nos van a quedar libres como ingresos 43 mil pesos, que eso se repartiría la utilidad entre tres trabajadores que son los que participan directamente aquí. La supervivencia estimada tras la siembra era de alrededor del 40% de las larvas, un propósito alcanzado con más de 400 mil alevines que se lograron y que ahora se entregan a la cooperativa de créditos y servicios José Nemesio Figueredo y la empresa de flora y fauna para que se ven los peces. Este resultado fue gracias a la dedicación de los obreros directos a la actividad y la asesoría de especialistas de la granja de alevinaje pescauto que acompañaron los procesos de llenado, fertilización y siembra en los estanques para que existiera un correcto manejo en cada etapa. La actividad que se está haciendo aquí es una actividad muy importante. Como decía, se está haciendo alevinaje para hacer la ceba y fundamentalmente es comida para el pueblo. La empresa tiene un programa de hacer dos ciclos más de siembras de larvas. Tenemos un plan de siembra de 50 hectáreas de espejo de agua, pero eso debe darnos alrededor de unas 75 o 80 toneladas de carne que estarán para los meses de enero y febrero. Lo novedoso del tema radica, a nuestro parecer, en dos cosas fundamentales. Primero, es la primera vez que incursionamos en este tipo de crianza a partir de la larva. Y segundo, eso nos va a dar la posibilidad que un grupo de trabajadores, en este caso de la UEB Antonio Maceo de Yara, que ante esta situación se quedaba sin empleo, pueden prorrogar su empleo vinculado a la producción de pez en las terrazas planas. La acción es parte de la implementación de 63 medidas aplicadas al sector agrícola en Cuba que potencian la diversificación de las producciones, el incremento de utilidades, la autogestión empresarial y con ello el aumento de alimentos para el pueblo. Ha sido una positiva experiencia pues se aprovechan áreas arroceras no explotadas y para la alimentación de los pequeños peces solo se emplea la biomasa resultante de cosecha de arroz y de unidades pecuarias sin generar gastos extras al país. Catiusca León, en directo.